¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Le dicen en la escuela y le preguntan en su casa Y hasta ahora lo supo de repente Cuando yo pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de los hitos dormilones Le dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiere salir No se divierte con nada No puede leer ni escribir Le hace falta su mirada De recuerdo le quedan sus colores Dos hojas de cuaderno dice amor entre borrones Él quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a su salón será muy triste La de la mochila azul, la de los hitos dormilones Le dejó gran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiere salir No se divierte con nada No puede leer ni escribir Le hace falta su mirada La de la mochila azul, la de los hitos dormilones Le dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiere salir No se divierte con nada No puede leer ni escribir Le hace falta su mirada